Salsa para vivir, Salsa para ser feliz, Salsa para vivir, Salsa para ser feliz, feliz, feliz Alfonso y Mónica Cartagena Salsa para ser feliz, 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 feliz Y yo pienso que no son tan inertiles las noches que te vi Te marchas y quieres, yo intento discutirte, no sabes si lo sé Al menos que la tensión esta noche, prometo no tocarte en la secundaria Que hay veces que me voy sufriendo solo, porque conozco a las sonrisa Antes de vivir, su sonrisa que a mi misma, mi abrigo en su paraíso Se disfrutó, con cada hombre, hay una como tú Pero mi silencio, lo compara con la tú, igual que yo mejor la tú Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo no perdona, que no a ti te amo Lo dejo de ser para más, mis instintos naturales Y hay una cosa que ya no te he dicho aún Que ni todas las sabes que señalan tú Solo por eso, tú no me deshacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, hay que fallar Déjame que también a mí, te he perdonado Y cuando tú dices, no siento lo que quiero Y que me vas por el sexto y entre tus pies La, 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 la y es, y es, y es, y es, y es, y es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!